Tirado y reconstruido, el preescolar Jalisco en la colonia Polanco de Guadalajara, por su obsoleta y peligrosa infraestructura, tuvo que ser demolido. Este miércoles la comunidad educativa y vecinos de la zona recibieron el nuevo plantel, construido con recursos del fideicomiso para la mejora de la infraestructura educativa. Es la idea de tener una visión de para dónde vamos, de cómo con trabajo, con el manejo correcto de los recursos se pueden cambiar las cosas de fondo. Hoy estamos entregando una obra de una escuela que significó una inversión de 14.3 millones de pesos. Y lo digo porque hay que entender que este dinero no es un regalo de Enrique Alfaro, es el dinero de ustedes, es el dinero del pueblo de Jalisco. Nada más que hoy ese dinero se usa para cosas que le sirven a la gente. Antes se iban los recursos de nuestro estado a la cañería de la corrupción, a los lujos de los gobernantes. Hoy estamos replanteando las cosas y al inicio del sexenio nos hicimos el propósito de que en Jalisco no nos íbamos a quedar atorados. La directora del plantel reconoció el compromiso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por mejorar la calidad educativa del estado. Reconozco la gran visión que usted tuvo hace algunos años al querer apostar todo por la educación en Jalisco. Y una parte importante de esta apuesta fue la de atender el rezago que había en materia de infraestructura escolar. Y aplaudo su iniciativa al crear el pideicomiso para la infraestructura educativa, cuyos recursos son destinados para la renovación y rehabilitación de los planteles de Jalisco. El nuevo Kinder Jalisco de la Colonia Polanco cuenta con cinco aulas, módulos de baño para alumnos y maestros, el patio cívico y recreativo techado, instalación de área de juegos, instalaciones hidrosanitarias nuevas, jardinería, iluminación, accesibilidad universal y una cubierta metálica del patio cívico. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.